Noticias del Táchira Que la sesión quinta de las relaciones internacionales de esta Constitución, artículo 152, dice, abro comillas, las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Ellas se rigen por los principios de independencia e igualdad entre los Estados, libre de determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación respecto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en lucha por su emancipación y bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.